caiga encima del que no lucha por vos, salve, salve, Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón, eres todo, alegría, eres ídolo inmortal, salve, salve, Barcelona, ídolo del Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón, ¡Viva Barcelona! ¡Muchas gracias! Bueno, por interpretación del himno de Barcelona, y ahí están ya los muchachos saludándose.